Presidenta, pues nuevamente, por supuesto, aplaudo la posibilidad de esta reunión. Claudia, gracias por convocarnos para escuchar a la industria, a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias, José, por acudir a esta reunión y tu equipo de colaboradores. Creo yo que, sobre todo en este momento, pues que se encuentra un clima de incertidumbre, de crisis económica y conflictos internacionales, la industria automotriz, el que se pudiera generar mayor apoyo a la industria automotriz, por supuesto que generaría una recuperación y un dinamismo que son indispensables para el crecimiento de nuestro país. Obviamente, pues hemos escuchado aquí las palabras de José de la preocupación que tiene la asociación, que es una preocupación que hemos venido compartiendo, pues prácticamente durante esta legislatura y la pasada, pero más en este momento cuando vemos que hay una iniciativa, precisamente el Ejecutivo Federal en materia de la industria eléctrica y sobre todo cuando vemos que otros países van avanzando y van migrando hacia energías verdes, bueno, prácticamente con esta iniciativa sabemos pues que México se quedaría de alguna manera estancado en ese sentido. Yo quiero preguntarte, José, ¿qué ha propuesto el sector ante la posibilidad o ante, ya lo comentó Gustavo, de que no se aprobaron los incentivos por parte del gobierno de los Estados Unidos o no se aprobaron? Bueno, finalmente sabemos que el Ejecutivo Federal en Estados Unidos seguirá insistiendo en cuanto a los incentivos para comprar autos eléctricos y queremos saber, bueno, pues qué ha propuesto el sector en caso de que esto sucediera. También, ¿qué ha propuesto el sector ante la posibilidad que Canadá precisamente se alinee a estos incentivos fiscales con Estados Unidos finalmente? Y también, ¿qué medidas ha tomado la industria para el establecimiento en el país de más fábricas dedicadas al armamento de automóviles eléctricos? Y si existe con el gobierno federal alguna especie de pláticas, acuerdos para poder impulsar alguna medida en este sentido. También manifestar nuestra preocupación, si bien es cierto, quienes vivimos en frontera hemos visto la necesidad de quizá tener alguna decisión en cuanto a la regularización de autos chocolate, que le llamamos acá, o autos de procedencia extranjera no regularizados. También, pues hay una preocupación grande de que si bien es cierto, pues sabemos que cómo se maneja diferente la economía aquí en la frontera, sin embargo, pues sí vemos el daño que de alguna manera pudiera estar haciendo. Y no voy a decir a la industria automotriz como tal, sino a todo lo que conlleva la industria automotriz desde la generación o no generación de empleos, desde la posibilidad de un crecimiento, etcétera. Y sobre todo, de alguna manera, que si bien es cierto, apoya a personas de escasos recursos, pues también lo es que, bueno, vemos ahorita cada vez más en las calles autos con placas de algunas asociaciones que finalmente sabemos que no cumplen con los requisitos ambientales necesarios, que bueno, es un tema que verdaderamente nos debería preocupar. Y en ese sentido, yo quisiera saber cuál ha sido de alguna manera la plática o el acuerdo que se ha tomado, en este caso con el gobierno, para que, bueno, posean las mejores condiciones, porque sabemos que hasta ahorita no hay una establecido un mecanismo verdaderamente que pudiera dar resultado en este sentido y que no afecte, pues de alguna manera, tanto a la industria automotriz. Sería mi pregunta. Muchas gracias, presidenta. Gracias.